Tren, estoy solo, mire. Cerrado. Normalmente hay gente aquí de... Cerro también. En subida viene bajadita. Oh, perdí a Megan, eh. Estoy destrozado, eh, no sé. Ay, cuando llegué a Nueva York, mi única preocupación era intentar adaptarme rápidamente a la ciudad, a su locura, a su noche, a su rapidez, a todo lo que tiene que ver con esta ciudad tan grande y tan loca lo que era Nueva York. Pero jamás me imaginé que, aparte de todo eso, me tenía que adaptar a una pandemia mundial en cuatro meses. Hoy es domingo, 5 de abril. Megan va a salir a dar una vuelta porque ya no puede aguantar la cuarentena, el encierro, y yo, pues, ya lo aguanto, parece, porque me quedo abajo. Porque son las 10 de la mañana. Tenemos 38 kilómetros. 10 de la mañana, sí. 38 kilómetros para ir. Vamos a llegar a las 2. 38 kilómetros a las 2. 3 horas vamos a demorar. No, eso es 4 horas. Y el camino vamos a contarles toda esa historia de pandemística y cómo se vive en Nueva York todo este tiempo, eh. Miren todo, eh. Todos los buses amarillos. Y esto no fue lo peor de la pandemia, eh. Miren estos números. Al día de hoy, hoy es 29 de mayo, Estados Unidos tiene casi 2 millones de casos. Nueva York tiene, ¿sabes? 400 mil casos, o sea, medio millón. Casi 30 mil muertes hasta el día de hoy, eh. Todo ha sido muy rápido, en cuestión de dos meses. Subida, subida, subida. Bueno, el problema fue que... A ver, fue detectado el 1 de marzo en el estado y ahí comenzó toda la locura porque sabían que era cuestión de días que llegara a la ciudad. A ver, detectar es una cosa y que haya llegado a la ciudad es otra cosa. Porque el 1 de marzo fue detectado pero todo el mundo sabe que muchísimo antes estuvo en Nueva York. Solamente que los primeros síntomas se detectó a este tipo el 1 de marzo. Es por eso que quizás, quizás tenemos ahorita miles de casos y somos el foco de la Pandela Mundial. Estamos en Bronx, eh. Primera impresión del Bronx es que se ve igualito que todo en Nueva York, la verdad. No ha cambiado mucho. Venga, cuando todo comenzó, ¿cuánto tiempo pensabas que iba a durar? Un mes. Un mes, ¿no? Bueno, todos pensábamos que iba a durar nada. Todos pensábamos que iba a ser pasajero. Yo dejé de trabajar como el 15 de marzo. Esto comenzó el primero. Y pues yo pensaba que iba a durar 15 días, 20 días. Jamás, pues nadie había vivido una pandemia antes así que no sabíamos cómo iba a ser todo. Y hoy día es 30 de mayo. Mañana es junio. O pasado mañana es junio. Llevamos tres meses, dos meses y medio en cuarentena. Dos de abril. Gracias, ¿dos por dos? Dos, sí, por favor. ¿Quieres una bolsa para pegártela? No, acá la comemos nomás, porque vamos a ir manejando el aviso. ¿No quieres probar la cachanga? ¿Cuánto está la... ¿Cuánto? Sí, de uno. Súper rico. Por acá hemos viviendo bastante, ¿no? Por allá Brooklyn está muerto, ¿eh? ¿Qué crees eso? A pesar de toda la locura que ha seguido normal. Más o menos. Sí, está poniéndose un poquito más... livianita, narzosa. Ha bajado un poquito, entonces. Gracias a Dios, gracias. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Pero como quiera hay que cuidarse. No, no había nada de eso. No había nada de eso. No había nada de eso, ¿sí? ¿Acá? ¿En Nueva York? Sí. Especialmente en esta sección. Wheels, ¿no? Wheels, sí. Estoy sintiendo de cansación, chica. Me falta un poquito, nomás. Pero yo creo que... ¿Dónde, cómo está con las piernas? ¿Bien? ¿Cansadita o algo? No, perfecto. ¿Agua? Pasamos de... Bueno, yo he estado en la derecha y ya lo he estado en la derecha, pero... ¿En serio? ¿Qué era, eh? Como la una, ¿no? Oh, una, una, cincuenta. ¿Una con cincuenta? Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿eh? ¿Por qué, cómo, por qué Nueva York se volvió en el foco de la pandemia mundial? ¿Por qué hay tantos casos aquí? Yo no soy un experto, ¿eh? No quiero hablar desde la perspectiva de un experto, solo hablo de la perspectiva de un ciudadano que vive en la ciudad donde, pues, hay más casos en el mundo. ¿Tú por qué crees que en Nueva York hay muchos casos en esta...? ¿Por qué...? ¿Pero antes...? Toma... ¿Pero antes...? ¿Pero antes...? Toma... Toma... Tomamos... Tomamos bastante tiempo a cerrar la ciudad. Oh, para cerrar la ciudad, dices. Sí. También dicen que la primera casa era en marzo. Eso seguro no es verdad. Porque en Nueva York, gente de todo el mundo pasa. Cada día hay mucha gente. Pero, 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 antes que vean esta cosa. Porque está oliendo bien fuerte aquí. Miren este que encontramos. Hay un carro completamente quemado. Acá estamos haciendo sombra para descansar, pero miren, los asientos están completamente quemados. Absolutamente quemado todo por todos lados. ¿Qué le habrá pasado? No sabemos. Pero... Está quemado por todos lados. Aparte... Parece que acá no pasó nada. No llegó acá el fuego. ¿Qué le habrá pasado al carro, Donne? Porque huele fresquito, eh. Ajá. Ajá. Estoy destrozado, eh. No sé. Hemos hecho 40 kilómetros y tenemos que hacer 40 de vuelta. Me duele hasta los dientes, eh. Y hemos llegado aquí a City Island. Está lleno de gente. Lleno de gente. Mascarillas, mascarillas, sin mascarillas, filas, carros por todos lados. Si estuvieras acá y no miraría las noticias, no hay pandemias mundiales. No pasa nada en el mundo. Me han seguido hacer la cola gigante para pedir comida. Tenemos para rato aquí, eh. ¿Qué? ¿Qué día es hoy día? ¡Monday! ¿Qué día? El 30. El de marzo, ya. Dos semanas ingresados aquí, sin cuidados intensivos. Vamos a sacar los zapatos, ya. Miren, eh. Como no se puede comer dentro del restaurante, eh. Encontramos una vereda. Ahí está la bicicleta. Hay más gente, así que no somos los únicos. Venga, pero hay muchísima gente, no? Sí. Muchísima gente esperando, eh. Sí. Los 40 kilómetros valieron la pena, eh. Y siempre manteniendo nuestro metro medio de distancia. Venga, me estaba sintiendo cansado, pero ahora estoy mejor, eh. Venga, no pueden creer el calor que hace aquí en la playa, eh. Yo no vine preparado para nada para la playa, miren. Jajaja. Jajaja. Pero es un calor terrible. Estoy acá. Yo soy el cuidador de bicicleta, así que me estoy quedando acá mientras Megan dice que el agua está congelada. No me arrepiento de no traer ropa de baño, creo, eh. Algo que tengo que decir es que la gente está en plena fiesta aquí en la playa, eh. Hay grupitos, están todos separados, haciendo su, supongo, distanciamiento social. La policía está acá, pero como la policía no puede arrestar a nadie por crímenes menores, pues yo creo que la gente está tomando, libando, fiestándose en la playa porque yo sé que está prohibido. Estoy riquísimo. ¿Estás fría, sí o no? Muy fría, pero cuando bajas... No sé. Ahora estoy muy tranquila en el clima. ¿En el clima? Sí. ¿Saben qué es lo más loco Megan? Que puedes escuchar a los pájaros. ¿Escuchas a los pájaros? Lo hice justo antes. Es increíble. No lo pensé. Normalmente se puede escuchar más aquí que carros y gente gritando o caminando o trabajando. Ahora solamente se escuchan pájaros. Claro. Las calles están silenciosas. Lo que sí también puede ser el tema es que acá no se usa máscara y en Japón sí, porque Japón tiene la misma densidad de población que Nueva York. Pueden ser muchísimas cosas, pero la verdad es que no sabemos, solamente sabemos que aquí en Nueva York el futuro es incierto, pues no sabemos qué va a pasar por ahora. Nuestras vidas han cambiado repentinamente, pues no sabíamos, ninguno de los dos sabíamos qué íbamos a hacer. Esto de estar separando a nuestros amigos todos los días, ¿no? Megan hace su cumpleaños en un mes y no sabe qué va a hacer porque no puede invitar a sus amigos. Pueden hacer una fiesta por Zoom, parece. Y también el principal problema es que pues en Sudamérica agarró la pandemia entrando el invierno y la gente también se puede enfermar de fiebre o de otras cosas que son síntomas parecidos al tema del virus. Y acá comenzó el verano, entonces toda la gente que sale a la playa, a los parques... Hay dos situaciones aquí, hay dos situaciones. Cuando hace frío, cuando hacía frío en marzo cuando comenzó toda esta vaina... Atrás lo que miran es una de las calles más transitadas del planeta Tierra. Está en Square y no hay... Puedes contar con los dedos, habrá máximo 20 personas, todas caminando, ninguno tomando fotos. No hay turistas, me parece, todos somos, digamos, gente que vive acá. Y esto es lo que queríamos ver en vivo y en directo, ¿no? Normalmente no puedes caminar acá, no puedes caminar. Todas las calles están copas de gente tomando fotos, parados, vendedores, muñecos, gente disfrazada de Spiderman tomándose fotos, cobrando por las fotos, turistas por todos lados. Ahora sí, tenemos que irnos. No había mucha gente en la calle ni en los parques. En las playas estaban vacías porque hacía frío, llovía. Y ahora que está caliente, pues, cambió la situación. Tremendamente, chicos. Y la situación, pues, no ha mejorado porque la gente trata de respetar, yo creo, pero no muchos entienden la gravedad de esto hasta que le pase a alguien cercano, a un amigo, un familiar, pues. Es así en todos lados, me parece. Eso es 타m. Ha, es así en todos. No, no, no. 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 No, no. No, no. Y con respecto a los otros dos, me han sido trabajando, yo pensando que esto va a ser muy rápido, paré de hacer todas mis cosas hace dos meses y hasta ahora seguimos esperando que sea rápido. ¿Cómo estás? Rico. No, en la cuarentena. ¿Cómo estás? Ahora bien. ¿Verdad, antes estabas mal? Al comienzo, sí. Porque yo estaba enferma. No podemos probarlo porque los dos hemos perdido el gusto. El día de hoy va a llover todo el día. Aparentemente va a llover tan nublado así que no vamos a quedar en casa. No podemos salir a la calle. 14 días. Pero bueno, hoy día parece que van a declarar cuarentena general acá en Nueva York por una semana o 14 días. El primero de marzo fue el primer caso. Marzo, abril, mayo. Tres meses. Tres meses. No, Alex. ¿Estás ahora? Cansadita. Tres meses. Tres meses. Eres. Mira el lugar que encontramos. Mira arriba. Te digamos. No, 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 no. acabamos el día en un puente que no tenemos idea que existía esta parte solamente caímos de cansados y paramos por acá caminamos un poco encontramos este lugar sido precioso y aparte de atardecer está hermoso en los colores están preciosos hoy ha sido un día entero y muchísima gente se nos llevaron a una chica que estaba al costado mío y hoy y megan hemos intentado encontrar una rutina nueva a toda esta normalidad que se nos viene estoy solo en el tren estoy solo mire estamos haciendo ejercicios todas las mañanas cuando podemos manejamos bicicleta cuando podemos los fines de semana pues intentamos salir un poco a hacer bicicleta para cansarnos y llegar cansados y poder dormir mejor o intentar distraer a la mente de toda esta locura que está pasando en la calle siempre respetando nuestros metro y medio o seis pies de distancia que se dice que en eeuu y la verdad el futuro es incierto aquí no se sabe cuándo va a terminar no se sabe cuándo va a comenzar a reabrirse las cosas dijeron que el 8 de junio pero con todas estas protestas que están viendo ustedes pues no se sabe a ciencia cierta el futuro de nueva york como ciudad y mi futuro pues todavía no tengo idea cómo vamos a hacer para sobrevivir sin estar haciendo nada pero ya saben si les gustó este vídeo pues denle me gusta suscríbanse y nos vemos en el siguiente esquina nos vemos en el siguiente